Buenos días. Muchas gracias, buenos días a ustedes también y gracias por la invitación. Bueno, estábamos viendo esta información de la reunión que usted tuvo con la Cámara Nacional de Turismo ayer, Fabricio, una agenda intensa han tenido ustedes, aspirantes a la presidencia de la República. Y vamos a iniciar con una pregunta muy similar a la que tuvimos ayer con Carlos Alvarado. Tanto el colectivo sindical Patria Justa como la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales le han pedido a los candidatos dar a conocer su gabinete. Recientemente usted presentó a Gloria Navas, quien habló sobre el tema de justicia, Álvaro Ramos, ex asesor de Juan Diego Castro, Max Gloria, ex viceministro de Laura Chinchilla de Seguridad y Ronald Jiménez ha sido una figura bastante visible, su facilitador, dice él, facilitador, no quiere hablar de ser la persona que está conformando el equipo económico y también Mario Redondo. ¿Serán estas las figuras que formarán parte de su gabinete? Nosotros desde el principio hemos preferido hablar de equipos. Creo que la conformación de gabinete corresponde a un momento posterior a el ganar las elecciones. Desde el principio hemos dicho que lo importante es atraer gente que sin que necesariamente estas personas vayan a formar parte del gabinete quieran trabajar, quieran sumar, quieran aportar ideas. Y eso es lo que estamos buscando y eso es lo que hemos logrado conjuntar hasta ahora. Personas que están conformando parte de los equipos en diferentes áreas, infraestructura, seguridad como los que usted menciona, equipo económico y yo creo que lo más importante es que no son gente dispuesta, como repito, a aportar. No hablamos de gabinete, no hablamos de puestos. Creemos que eso corresponde a un momento posterior al primero de abril, en el día en que por supuesto esperamos ganar las elecciones. Y ya creo que ganando las elecciones y teniendo trabajo adelantado de todo esto que hemos estado haciendo estos últimos meses, pues ya podremos con prontitud después del día de las elecciones dar a conocer las personas con sus respectivos puestos en el gabinete. Pero parece lógico en ciertos casos, como en el caso de Mario Redondo, Fabricio Albrado, que por su conocimiento del manejo legislativo, por su expertise en el tema como operador político, sería, uno podría pensar, ministro de la presidencia y eso es lo que se ha hablado mucho, que Mario Redondo sería ministro de la presidencia. Se ha dicho, se ha dicho el mismo Mario, lo ha desmentido, yo también lo desmiento, porque con Mario hemos tenido conversaciones muy importantes y muy enriquecedoras para nosotros sobre su visión del Estado. Todos conocemos que Mario Redondo es una persona que conoce bien, tiene mucha experiencia, ha trabajado como asesor en Casa Presidencial, ha trabajado como asesor en la Asamblea Legislativa, conoce bien, es de hecho uno de los principales impulsadores de la reforma del Estado, fue quien conformó y quien promovió la Comisión de Reforma del Estado en la Asamblea Legislativa. Entonces, tiene un conocimiento muy amplio. Entonces, cuando hablamos de Mario Redondo, yo sí, por supuesto, pienso que Mario Redondo sería un excelente ministro de la presidencia, pero que también podría ser un excelente ministro de planificación o podría perfectamente ser presidente ejecutivo de alguna institución como el INSS o como el ICE, por ejemplo, porque él conoce bien estas instituciones, conoce bien el manejo, ha sido riguroso en el control político sobre el manejo de los fondos públicos, ha sido celoso de precisamente el manejo de los fondos públicos y eso es lo que necesitamos, gente que venga a aportar en un momento en el que el país está en una situación fiscal crítica, difícil, y que necesitamos desde las instituciones públicas, sin afectar su funcionamiento, sin afectar a su personal, pues tener las políticas correctas del manejo de los fondos. ¿Suena a Álvaro Ramos para un ministerio de seguridad? Álvaro Ramos es una persona que podemos ponerlo casi en la misma línea de don Mario, pero en materia de seguridad, un hombre que, bueno, los medios de comunicación siempre han buscado como un referente y no solamente en cuanto a política de seguridad nacional, sino también de seguridad internacional, cuando hay que preguntar algo sobre la DEA, sobre las relaciones con Estados Unidos, sobre la capacitación que requiere nuestra policía, don Álvaro ha sido un referente y por supuesto que su conocimiento aportaría mucho. Es igual, con don Álvaro podríamos pensar no solamente en un cargo, sino en cualquier otro cargo, pero de la misma manera debo decir que con él la conversación fue clara y con todos los que estamos hablando hemos sido claros en que no estamos repartiendo puestos, no andamos repartiendo puestos a cambio de adhesiones, sino que estamos conformando equipos de gente que quiera aportarle al país. Algunas de estas personas han dicho, bueno, yo quiero aportarle al país, no me interesa un cargo después de ganar, sino me interesa seguir aportando, incluso algunos seguir trabajando juntos desde afuera, por ejemplo. O un Álvaro Ramos, un zar antidrogas, una figura más desde la presidencia. Gloria Navas en el Ministerio de Justicia. Bueno, Gloria Navas también, es una mujer que tiene amplia experiencia, no solamente desde el sector público, sino como abogada litigante. Y debo decirles que, por ejemplo, cuando yo presento o menciono cuatro nombres en materia de seguridad, quedan tres nombres por ahí que estamos esperando su confirmación. Por lo tanto, yo podría o pensaría o desearía mejor dar espacio a que más personas se sumen. Eso nos podría dar más posibilidades y siempre lo hacemos, ya que nosotros somos un país tan futbolero, lo podemos poner en comparación con lo que hace un entrenador. Que en este caso Fabricio Alvarado, como director técnico, pues tendrá que definir una alineación, pero ya cuando llegue el momento de empezar a jugar el partido. ¿Han estado en la función pública, están en el sector privado? Yo lo que creo que es importante que el pueblo conozca, y qué es lo que estamos demostrando con la conformación de estos equipos, es que nos estamos tomando el trabajo en serio y que estamos cumpliendo lo que hablamos en la primera ronda, de que las personas que nos acompañarán son, nosotros las hemos denominado así, las mejores mentes de este país. Es decir, estamos buscando gente que independientemente de su partido político, independientemente de cualquier cosa, pues tienen la experiencia, tienen la capacidad. Algunos, pues obviamente son más experimentados, tienen más camino andado. Otros son, pues digámoslo así, más frescos, más recientes en la participación, tanto en el sector privado como en el público. Pero sí estamos conformando un equipo, pienso yo, de lujo, en eso estamos trabajando. Así de paso, logramos disipar algunas dudas sobre lo que sería un gobierno de Fabricio Alvarado, en el sentido de que en algún momento quiso darse a entender que Fabricio Alvarado iba a sacar a su gabinete de las iglesias evangélicas por ser el evangélico. Y por supuesto que esa nunca ha sido nuestra propuesta política, siempre ha sido conformar un gobierno de unidad nacional y un gobierno de unidad nacional requiere seriedad a la hora de llamar a esas piezas, a esas personas y conjuntarlas y ponerlas a trabajar en unidad, como hemos hablado, independientemente de esos partidos políticos. El 4 de febrero se abrió el abanico, se abrió la posibilidad, porque ya entonces hemos podido sentarnos a conversar con, ustedes lo saben, con don Mario Redondo, que está cerca de nosotros, con don Sergio Mena, que ha estado también cerca y con quien tenemos todavía más reuniones. Hemos conversado con Rodolfo Hernández, con Rodolfo Pisa, con Antonio Álvarez de Santi. Tendré conversaciones la próxima semana con los candidatos de tres partidos más, que son don Óscar López, doña Estefani Campos y don Otto Guevara, porque creo que de todos, y lo dije, no lo digo ahora, es importante que la gente recuerde que nosotros pusimos este tema sobre la mesa desde la campaña de primera ronda, cuando dijimos no seremos mezquinos en tomar las mejores personas y las mejores ideas de los otros partidos políticos. Entonces, en eso estamos trabajando. Pero sí, de los sectores, más de las iglesias evangélicas, sí es Marisela Rojas, quien fue presentada por usted como miembro del equipo de trabajo y decidió separarse de su campaña. ¿Usted le pidió la renuncia? ¿Usted la tomará en cuenta en un evento del gobierno suyo? Marisela Rojas nos ha dado aportes importantes en varios temas. Yo considero que la situación que se dio, bueno, y debo decir y aclarar que ella misma fue quien nos pidió separarse. ¿Usted no le pidió la renuncia? Nos sentamos a conversar y pues en todo caso para nosotros era mejor que ella se separara, sí, y pues se lo hicimos saber así, pero ella también nos pidió… ¿Qué no le gustó? No, básicamente fue un tema de protegerla a ella también, porque en algún momento la situación se volvió muy crítica en cuanto a los ataques, en cuanto a las críticas, en cuanto incluso podríamos decir en algún momento por cosas que ella nos enseñó, sobre todo en redes sociales y cosas que nos contó, le sucedieron en la calle, pues ya podríamos hasta calificar de persecución algunas cosas que ella vivió. Y pues sí, en definitiva, por lo menos nos pudo aclarar que algunas cosas que se dijeron no fueron ciertas, como por ejemplo la historia esta de que intentó… Sí, de que se hizo pasar por una persona no vidente. Eso quedó clarísimo para nosotros que no fue cierto. Oscar López, con quien usted se va a reunir la otra semana, fue muy crítico. No, por supuesto. En pasarse por una persona con discapacidad. No, por supuesto que si eso hubiera sido cierto no hubiéramos estado de acuerdo y eso yo también lo he hecho público, no podríamos estar de acuerdo con algo así, pero ella nos confirma que en efecto ella fue, que en efecto ella intentó ingresar como asesora del grupo de padres de familia, pero que no se le permitió entrar, lo que no tiene absolutamente nada que ver con alguna intención de fingir. Ella nos dejó clarísimo, incluso a través de un video donde se demuestra que ella en ningún momento se hace pasar, sí intentó ingresar, lo quería hacer en su condición de conocedora del tema, de que ha estudiado el tema que en aquel momento generaba un conflicto, pero no hubo tal fingimiento de ser una persona con discapacidad. Eso para nosotros quedó claro y por ese lado quedamos tranquilos, pero sí al final decidimos que por un tema de ya calmar un poco las aguas era mejor que ya se separara, pero por supuesto las ideas que ella pueda aportar y que consideremos son buenas las tomaremos. Y eventualmente podría ella volver a un eventual gobierno de restauración nacional. Bueno, mire, en todo caso… ¿La tomaría en cuenta? Sí, en todo caso nosotros no hemos, repito, hablado del gabinete. En el caso de doña Marisela siempre fue claro que no era, como dijeron algunos medios de comunicación, no era que doña Marisela iba a ser nuestra ministra de Educación. Y, como le repito, podríamos tomar en cuenta ideas, no hemos hablado de que regrese, no hemos hablado de que cuando ya ganemos la tomaremos en cuenta, es algo que no, más bien estamos conformando los equipos, estamos sumando a otras personas que van a aportar, estoy seguro, en materia de educación y una vez ganadas las elecciones tomaremos ese tipo de decisiones concretas sobre quién o quiénes serán los jerarcas. Usted, al igual que Carlos Alvarado, ha hablado de un gobierno de unidad, una unidad nacional, una unidad, en fin, pero ya se filtró información que parte de su gabinete lo conformarían figuras como el ex ministro de Hacienda y ex candidato a la vicepresidencia de la República, Edgar Ayales, quien asumiría la cartera de Hacienda eventualmente, la otra ex candidata del partido a la vicepresidencia de la Unidad Sociedad Cristiana, Edna Camacho, en el Ministerio de Economía, el empresario y miembro de UCAEP, Luis Benzalles, vicepresidente, en el Banco Central. ¿Estos son los nombres que le acompañarán? Debo decirle que Fabricio Alvarado y también gente de nuestro equipo ha conversado con estas personas, pero realmente me parece… ¿Con Edna Camacho, con Edgar Ayales, Mil Desalles? Yo con doña Edna no he conversado directamente, debo decir que con don Edgar y con don Luis sí he conversado, pero hemos conversado con muchos otros empresarios y debo aquí separar la respuesta en dos o tres partes. En el caso de doña Edgar Ayales, pues realmente creo que más que filtrarse, nosotros mismos lo dimos a conocer en una publicación en nuestro Facebook, hubo una reunión con él, él no va a dar a conocer su decisión de por quién va a votar, pero yo sí le dije que lo íbamos a invitar a ser parte de nuestro equipo. En el caso de don Edgar… ¿Es ya parte del equipo de ustedes? No, 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 más bien, don Edgar Ayales, como le repito, al no tomar él una determinación, yo pues lo que sí le dije es, bueno, don Edgar, sepa que ganando las elecciones el primero de abril, lo vamos a invitar a formar parte de nuestro equipo. Esto podría ser desde casa presidencial, en la misma línea que usted mencionó de don Álvaro Ramos, que podría ser desde casa presidencial un asesor del presidente. Bueno, don Edgar podría hacer algo así también o podría ser, sabemos que tiene la capacidad de sobra para ser un ministro de Hacienda o ocupar cualquier otro cargo. Tiene una experiencia y precisamente aquí demostramos que lo que nos interesa es sumar a la mejor gente. Cuando usted y cuando yo le puedo confirmar que estamos conversando con gente del talante de don Edgar Ayales, del talante de doña Edna Camacho, que en algún momento de la campaña alguien dijo, pero estos dos deberían estar juntos y trabajar juntos. Bueno, yo soy del pensamiento de que las mejores personas de los partidos políticos deben conjuntarse y trabajar en unidad para el bien del país. Ahí debemos dejar las banderas. Una vez que se defina el ganador de la segunda ronda, debemos dejar las banderas a un lado, debemos trabajar en conjunto y generar las soluciones que este país necesita. En cuanto a don Luis, el acercamiento… Igual, lo que le iba a decir es que me parece interesantísimo que la gente ande repartiendo puestos cuando ni Fabricio Alvarado tiene una definición en ese sentido. Como repito, yo pienso hacer la alineación después del 1 de abril y se lo he dejado claro a las personas con las que ya conformamos equipos, a una Mónica Araya, a un Marcos Adamson, a la gente de seguridad. Que pues, por supuesto, en Mónica Araya su ubicación natural es ahí en comercio exterior, donde tiene amplia experiencia y donde tiene mucha credibilidad. Expresidenta de Cadexco. Expresidenta de Cadexco. Igual, ¿y de Teramón estaría en el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Bueno, mire, nosotros estamos conversando con varias personas en ese tema. Es decir, yo debo decir que ahí sí, y le pido a los medios de comunicación y le pido a la gente tener claro y de boca de Fabricio Alvarado saber que no hay tal conformación ni posible alineación hasta después del 1 de abril. En el caso de Luis Mesalles es uno de los muchos empresarios con los que hemos conversado. Y por qué hemos buscado a los empresarios, hemos buscado a las cámaras, porque es importantísimo generar la confianza que en este momento se ha perdido, que en la actualidad ellos mismos reconocen que se ha perdido. ¿Confianza por qué? Porque, bueno, tengamos claro que en este momento uno de los principales problemas que vive el país que más le preocupa a los costarricenses es la falta de empleo. Los costarricenses quieren tener la seguridad de que vamos a generar empleo, de que vamos a reactivar la economía. Y la única manera de generar empleo es a través del sector privado. El sector público ya no da abasto, ya no hay manera de generar empleo a través del sector público, exceptuando, por supuesto, proyectos de construcción y proyectos de obra pública que, por supuesto, van a generar empleo y que son dirigidos desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y desde el gobierno como tal. Pero precisamente muchos de esos proyectos van a poder ser generados en unas alianzas público-privadas a través del modelo de concesión. Es decir, la empresa privada vamos a necesitar trabajar en conjunto para generar los empleos que este país necesita. ¿Y no se va a reunir con los sectores laborales? Hasta ahora no lo ha hecho. Por supuesto. No hemos tenido la oportunidad, pero todavía tenemos tiempo y lo vamos a hacer. Por supuesto que sí lo vamos a hacer. Estamos en total apertura. Sé que, por ejemplo, y debo decir, escuché que por ahí algunos representantes de sindicatos se quejaban de que no han recibido respuesta. Bueno, ayer, por ejemplo, la Cámara de Industrias también se quejaba de que no han recibido respuesta porque estamos precisamente en un periodo donde al día estamos teniendo cinco o seis reuniones con distintos sectores y estamos completamente claros en que debemos reunirnos con todos los sectores y vamos a hacerlo. Alvino Arca dijo que les quedó una invitación. No sé si ya a ustedes les llegó y si ya la aceptaron para una reunión que iban a tener con sindicatos en el mes de marzo. Bueno, mire, yo no la he visto porque precisamente durante la semana tenemos una o dos reuniones para definir agenda y para definir a quiénes vamos a atender y en qué momento los vamos a atender. Pero debo decir, por ejemplo, que cuando hicimos nuestra visita a Limón, uno de los sectores con los que nos reunimos fue el sindicato de Japdeba. Es decir, estamos completamente abiertos a reunirnos con todos los sectores y que sepa don Albino Vargas que en cualquier momento lo llama alguien de nuestro equipo para confirmarle la reunión. Por supuesto que sí nos vamos a reunir con todos los sectores. Con sectores laborales. Hay tres cartas echadas sobre la mesa en torno a la transformación del impuesto de renta, perdón, de ventas a valor agregado. Una, la del gobierno, que es mantenerlo en el 13, con aumento en los servicios, ¿verdad? 16 por ciento, como lo había pedido Tom Solís. Finalmente, la de Carlos Alvarado del 15 por ciento. ¿Cuál apoya usted? ¿Tiene usted y su equipo una adicional? Debo decir que la de Carlos Alvarado coincide con la del gobierno inicialmente. El gobierno nos había hecho la propuesta del 15 por ciento y precisamente ante el poco ambiente que había en la Asamblea Legislativa, el gobierno toma la decisión de volver al 13 por ciento. Ahora, pues por lo que usted misma acaba de decir, don Carlos Alvarado regresa a la propuesta inicial. Yo creo que… y la propuesta nuestra siempre fue mantenerlo en el 13 por ciento. Lo fue siendo diputado antes de ser candidato, lo fue siendo candidato y lo sigue siendo. ¿Por qué? Yo creo que desde un gobierno de la República, para tener la autoridad, para pedir un porcentaje mayor y para pedirle a la gente, usted tiene que hacer su sacrificio, debe el gobierno dar señales también en cuanto a la disminución del gasto público. Y yo he asumido el compromiso, quizá fui uno de los candidatos que en primera ronda más hablé de este tema, de disminuir el gasto público, que sí, estamos claros que de pronto no representa un porcentaje tan significativo. Pero a la par de reactivar la economía, a la par de, por ejemplo, tomar los superávits y redirigirlos al pago de deuda, a la par de congelar plazas no indispensables, aquí tengo que ser muy claro en el sentido de que desde nuestro gobierno queremos congelar plazas de gente que se pensiona, de gente que se va no despidiendo a nadie en el sector público, pero sí congelar plazas que, por ejemplo, no tengan que ver con policías, no tengan que ver con educadores o con médicos en la caja. Vamos a lograr de alguna manera ayudar y sumar y sobre todo dar señales positivas, dar buenas señales a la ciudadanía en el sentido de que desde el gobierno se está siendo responsable. Pero la reactivación de la economía, ayer que nos reunimos, ustedes acaban de ver la nota con el sector turismo, tenemos claro las muchas cosas que se podrían hacer, hay planes de parte de las mismas cámaras, hay proyecciones de cómo podemos aumentar la cantidad de turistas y por lo tanto la cantidad de ingresos al país. Es decir, ese tipo de políticas son las que deben privar una mejor recaudación de impuestos, fortalecer el proyecto de factura digital y sumado a este proyecto que se está discutiendo ahorita en la Asamblea Legislativa, que le daría… bueno, algunos dicen que el 1 por ciento, otros dicen que el 1.9 por ciento al país disminuiría el déficit fiscal, pues de alguna manera representaría un movimiento positivo. Hay más que discutir y aquí es donde quiero llegar, hay más que discutir. Si se lograra aprobar o si en la Asamblea Legislativa se aprobara este proyecto, yo creo que por supuesto hay que seguir discutiendo seriamente, hay que sentar a todas las fracciones y debe existir, y debo decir que eso no pasó en este gobierno, debe existir una participación muy activa de parte del presidente de la República y de parte de sus ministros de la Presidencia, de Hacienda y todas las entidades relacionadas con la economía, una participación muy activa, un presidente convocando a los diputados cada mes, si es posible, a los jefes de fracción, que ahora vamos a tener la ventaja, no sabremos si será una ventaja, pero vamos a tener la ventaja que son menos fracciones legislativas que en este periodo. Y esa va a ser nuestra manera de trabajar constantemente con el presidente, convocando a los jefes de fracción y con un ministerio de la Presidencia presente en la Asamblea Legislativa, poniendo sobre la mesa este tema y otros temas importantes también. El tema fiscal tiene que avanzar entonces en estos meses que le queda a esta Asamblea Legislativa actual y no esperarse a que asuma un eventual gobierno de Fabricio Alvarado. Bueno, mire, lo que se puede avanzar, por supuesto, recuerden que la situación es esta, un déficit fiscal el más alto de los últimos 34 años y además un informe del Banco Central que indica que si no se hace algo pronto podríamos entrar en una crisis, en una crisis que en dos años nos tendría en el 8 por ciento del Producto Interno Bruto en el déficit fiscal. Entonces, el que se logre avanzar en algo o el que se tome una decisión en esta Asamblea, por lo menos el análisis que hemos hecho, nos ayudaría a no empezar un gobierno en una situación tan crítica donde tendríamos que correr para ver cómo resolvemos el tema, por ejemplo, del pago de salarios, cómo resolvemos el tema de liquidez. Y eso es lo que no queremos. Por supuesto que igual estamos revisando la propuesta en su totalidad, tenemos ahora en la Asamblea Legislativa a doña Alexandra Loría como diputada de Restauración Nacional, pero a la vez, además del trabajo que ella haga como legisladora, nosotros desde afuera estamos estudiando el tema. Creo que agregarle cosas, por ejemplo, lo que don Otón Solís ha planteado, el 16 por ciento, más el tema de las zonas francas, además de otras propuestas que por ahí hay gente que quiere introducir relacionados con temas de pensiones, que yo tengo claro que hay que discutir esos temas. Pero en este momento sentimos, lo digo en buen tico, que la cancha se embarrialearía, verdad, si tratamos de hacerle más cambios, porque ya ha sido difícil de todos modos en estos dos años que el tema se ha discutido que se avance. Entonces, yo creo que se debe basar la discusión en lo que hay y tomar una decisión. Si se decide que sí, pues que se apruebe y si se decide que no, pues que le toque a la próxima Asamblea Legislativa tomar determinaciones al respecto. No lo ha escuchado usted decir nada sobre el impuesto de renta. Mire, el impuesto de renta, nosotros tenemos claro que el impuesto de renta debe ser un impuesto progresivo, donde el que pague o donde el que gane menos, pague menos y el que gane más, pague más. Creemos en la renta global, creemos, yo sí he dicho que sí estamos de acuerdo en que bueno, por lo menos se discuta seriamente y no se siga tirando la bola para adelante con el tema. Ya se dieron cuenta que soy medio futbolero, que hablo en términos futbolísticos para hacer la comparación, pero es porque realmente… ¿En renta global qué exactamente? No, pues que de alguna manera quienes hoy tienen dos ingresos diferentes, uno a través de una empresa o de una institución donde gane un salario y otro a través de un emprendimiento de su propia empresa, de un trabajo como trabajador independiente, pues que se pueda unir ambos ingresos, porque en algunos casos eso va a representar que tenga que pagar una mayor renta, un mayor impuesto sobre la renta, lo que por supuesto significaría mayores ingresos para el país y significaría de alguna manera hacer justicia en el sentido de que si esta persona está ganando un monto que de acuerdo a la escala significa pagar más. Es un tema complejo, porque algunas fracciones ya habían estado en desacuerdo con el tema de la renta global. No, y por supuesto… No sería fácil y por ahí tenemos claro que es un tema que se debe discutir en la Asamblea, de hecho en ese tema ya se tomó la determinación que en esta Asamblea no va a pasar nada y pues… ¿Y usted en un eventual gobierno suyo si pasaría algo? No, yo creo que tenemos que discutirlo, tenemos que escuchar las posiciones de las nuevas fracciones, usted sabe que también se da el caso de que las fracciones legislativas de un gobierno a otro a veces cambian la posición y en este caso en particular creo que el tema sí se debe poner sobre la mesa, creo que debe discutirse con seriedad y pues veremos qué se logra en la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes serían sus aliados naturales a partir de mayo en temas como esta renta global? Justamente y en otros temas, ¿a cuáles ve Fabrizio Alvarado como aliados naturales en la Asamblea para este tipo de temas como por ejemplo renta global? Por ejemplo, en renta global, en esta Asamblea Legislativa nosotros estuvimos bastante de cerca en el tema con el Frente Amplio, parece mentira, pero el Frente Amplio de alguna manera tuvo alguna posición al respecto. Lo más importante es que haya justicia en el tema de los impuestos para nosotros, no pretendemos golpear el bolsillo de nadie, sino sentarnos con los diferentes sectores, hablar de la importancia y de que cada quien haga su esfuerzo. Por ejemplo, ayer conversábamos con la gente de la Cámara de Turismo y ellos nos hablaban de que algunos servicios que no están siendo grabados en este momento sería un golpe muy fuerte para ellos empezar a pagar de un momento a otro un 13 por ciento. Pero ¿cuál ha sido la actitud de ellos? No estamos diciendo que no nos cobren, estamos diciendo que a ese 13 por ciento lleguemos de manera escalonada en un lapso de tres años, es decir, que dividamos ese 13 por ciento en tres años y que nos den la oportunidad de acomodarnos. Ahí es donde tiene que existir la capacidad de negociación, ahí es donde debe existir el liderazgo para lograr grandes acuerdos que incluyan no sólo las fracciones legislativas, sino también los diferentes sectores que se podrían ver afectados positivo o negativamente. Usted estuvo cerca, bueno, ahí coincidente con el Frente Amplio, ve a un eventual gobierno de Fabricio Alvarado coincidente con un José María Villalta en el tema de renta global. ¿Rosaría eso, digamos, con una figura estilo zar en el tema económico, digamos, con un Edgar Rayales o con Liberación Nacional o con el Partido Unido de Socialista Cristiana en el tema de renta global o serían aliados el Frente Amplio y el Partido de Acción Ciudadana? La dinámica no, la dinámica y realmente yo prefiero en ese sentido, en todo caso, escuchar las posiciones claras que cada partido tenga al respecto, porque, bueno, creo que de alguna manera este gobierno se vio obligado por dos cosas, a dejar el tema a un lado y, por ejemplo, a renunciar la propuesta del 15 por ciento en el impuesto al valor agregado. La realidad de las cosas es que el gobierno no tuvo presencia constante en la Asamblea Legislativa para estar discutiendo el tema y pues a la vez que el gobierno no encontró el ambiente, porque a la vez las fracciones políticas le exigíamos al gobierno buenas señales en materia de gasto público y pues no encontramos buenas señales y hubo denuncias muy constantes de parte de algunos de nosotros en cuanto a excesos en gastos en viajes, por ejemplo, excesos en gastos en consultorías y, por supuesto, que eso no generó un buen ambiente. Yo creo que, por otro lado, nosotros tenemos la obligación de empezar dando esas señales antes de poner el tema de discusión, empezar dando señales y luego sentarnos a discutir y ver si realmente en un gobierno nuestro se contarían con los votos para algo así. Pero como les recuerdo, o les recuerdo, una negociación de este tipo no implica solamente la Asamblea Legislativa, implica también los sectores, como lo que les mencionaba, el ejemplo que les mencionaba con la Cámara de Turismo. ¿Por qué? Porque no debemos tomar decisiones políticas sin tomar en cuenta a quienes hoy se podrían ver afectados. Por ejemplo, los empresarios, los empresarios que, como repito, a la vez necesitan condiciones, necesitan que generemos las condiciones para que ellos puedan invertir. Y al final, más prefiero decir que nuestra posición es una posición neutra en el sentido de que queremos conocer las posiciones sobre temas como este, aunque en mi caso particular en lo personal creo que la renta global es una opción que generaría ingresos al país. Pero evidentemente no tenemos como partido los votos completos para pensar en una reforma en ese sentido, sino que necesitamos, en la misma línea de lo que estamos hablando, de un gobierno de unidad nacional, necesitamos un acuerdo en estos temas que, por supuesto, implica democráticamente sentarnos con cada una de las fracciones y escuchar sus posiciones. ¿Y a los sindicatos qué les diría en este tema del déficit fiscal? No, en los sindicatos, por supuesto… Usted dice que la tranquilidad de los empresarios y demás, usted se ha reunido con muchos empresarios, pero específicamente a los sindicalistas, a los grupos sindicales, ¿qué les diría en este tema del déficit fiscal? Los sindicatos, yo estoy seguro que los sindicatos están conformados, que los empleados públicos, llamémoslo así, los empleados públicos, a ver, son la fuerza laboral de la que necesita el presidente para que la cosa camine. Necesitamos mandos medios comprometidos con la causa, necesitamos funcionarios públicos comprometidos con la causa. Y comprometidos con la causa tiene que ver también con que ellos comprendan que en esta mesa de discusión todos tenemos que poner algo de nuestra parte. Nosotros siempre hemos dicho que sí creemos en tomar decisiones en el sector público, pero decisiones más en la línea… Bueno, ya comenté una, por ejemplo, en la línea de congelamiento de plazas, no despidiendo a nadie, en esto estamos siendo muy claros, en la línea también de redireccionar los superávits al pago de deuda, en la línea también, por supuesto, de disminuir gastos innecesarios. Alguien dijo, es que usted dijo que iba a eliminar los viajes y en este sector, por ejemplo, de comercio exterior, en el sector de turismo, en el sector de relaciones internacionales, pues los viajes son algo hasta lógico. Es que yo hablé de viajes innecesarios, de viajes como los que hemos criticado, que se realizan con n cantidad de personas a países donde después los resultados no se ven. Eso es lo que hay que cambiar, consultorías cuando, por ejemplo, hablamos de una consultoría en la caja del Seguro Social de 800, dos consultorías que sumaron 800 millones de colones para una supuesta reestructuración. Y déjeme decirle que esta reestructuración terminó en solamente el nombramiento de un gerente o al final esa fue la propuesta final de esta consultoría o de estas consultorías y de la misma caja del Seguro hemos logrado conocer que estas consultorías pudieron no haberse realizado porque desde la misma caja, con mismo personal de la caja, se hubiera llegado incluso a mejores conclusiones. Entonces, esas son las señales que debemos dar y ahí también, en esa misma negociación, nos sentaremos con los sindicatos y nos sentaremos con el sector público para tomar decisiones conjuntas. ¿Les plantearía lo que usted había sostenido de pedirle a ciertos empleados públicos que dieran horas de su tiempo? No, no. ¿Y la palabra de estarse con ellos? ¿No va a decir? ¿Qué bueno? ¿Vamos a pedirle a los empleados públicos que dieran horas de su tiempo? Esto fue lo que dijimos en el tema de la caja. ¿Lo sostendría? No, no, y es interesante que este tema se usó como si hubiera sido nuestra única propuesta para disminuir la lista de espera. Estamos hablando de un plan muy claro en nuestro caso que tiene que ver con infraestructura hospitalaria, que tiene que ver, por supuesto, también con el fortalecimiento de la caja. Y yo estoy seguro que son 54 mil funcionarios en la caja costarricense del Seguro Social. Ellos han demostrado su mística, ellos han demostrado su capacidad para ponerse en el lugar de las personas que llegan necesitando atención a los diferentes evais, clínicas y hospitales. Cuando hablamos de pedir que solidariamente donen de su tiempo, nunca hablamos de ponerlos a trabajar doble turno, nunca hablamos de ponerlos a trabajar horas extras sin pagarles, sino que hablamos de un tema voluntario. Una persona que diga, bueno, en una hora puedo avanzar atendiendo a dos personas, en una hora que done a la semana o al mes, puedo colaborar. Y al final, como dice el refrán, de poquito en poquito se llena el jardín. Al final todos aportamos, al final todos ponemos de nuestra parte, pero siempre hemos sido claros. Lamentablemente esto se usó para tratar de dañar nuestra campaña y nuestra propuesta, pero nunca fue con la intención de dañar al funcionario público y decirle a ustedes los vamos a poner a trabajar y no les vamos a pagar. Jamás podría ser esa nuestra posición cuando entendemos que por el contrario la caja costarricense debe ser fortalecida y deben tomarse decisiones claras y serias para que, por ejemplo, el tema de las listas de espera sea solucionado. Pero eso fue, básicamente eso fue lo que dijimos y eso es lo que mantenemos. Queremos ver qué disposición hay. Si no la hay, pues nada pasa, seguimos trabajando en la misma línea de las otras propuestas. Revisar anualidades, Fabricio Alvarado a meterse en el tema de empleo público, pago de anualidades, la medición por desempeño. ¿Usted va a impulsar reformas, va a apoyar esas reformas? Bueno, mire, estas reformas sí deben seguirse discutiendo. Evidentemente aquí lo que necesitamos es sentarnos con los sindicatos también. O sea, yo lo que creo es que desde el punto de vista de una decisión como esta que afecta o que podría afectar a tanta gente, debemos sentarnos con los representantes del sector público y aclararles, en primer lugar, que desde nuestro punto de vista reformas como esta sí podrían ayudar. De hecho, debo decir que yo presenté un proyecto de ley para que se haga una reforma a la Constitución. Una reforma a la Constitución que tengo clarísimo, que no es un asunto que se da de la noche a la mañana o que se aprueba de la noche a la mañana, tiene un proceso, un procedimiento que es bastante más engorroso que el de un proyecto de ley. Pero nuestra propuesta es que incluso si aquí se hace una ley de empleo público, esta ley tenga vigencia no sólo sobre el gobierno central, sino también sobre las instituciones, porque por ahí también existe una buena parte de lo que está sucediendo a nivel de presupuesto. Instituciones, universidades también, universidades públicas. Universidades también, sí, por supuesto, pero eso sí respetando derechos adquiridos. Y eso es a lo que quería llegar. Respetando derechos adquiridos no pretendemos dañar a los empleados que entraron, que recibieron ciertas condiciones, pero sí creo que podemos cambiar un poco las reglas del juego para los que vengan, para los que después vengan, sin que quiera decir esto, que vamos a dar malos salarios o que no vamos a reconocer ciertos… a ver, ciertos… no hablemos de… ciertos pluses, ¿no?, ciertos pluses que me parece a mí que es importante sean reconocidos, pero que sí debemos equilibrar, debemos equilibrar. Creo que todos tenemos claro que hay un desequilibrio, que hay un golpe a las finanzas del Estado desde algunos de esos puntos que usted menciona, algunos pluses que se pueden corregir, que se pueden de alguna manera acomodar a la realidad nacional que en este momento lamentablemente no nos es favorable. Pregunta un televidente que si va a aumentar las pensiones, dice aquí, de 130 mil que están fijas desde hace cuatro años. Por supuesto que hay que trabajar en el tema de las pensiones, hay proyectos de ley que se están trabajando y que Restauración Nacional apoyará en el sentido de que, por ejemplo, nuestra propuesta en el tema de las pensiones de lujo es mediante un impuesto solidario hacer que estas pensiones no sobrepasen el salario de un diputado y esto ya ayudaría bastante también en las finanzas del Estado. Y por supuesto necesitamos trabajar en lo que son esas pensiones que lamentablemente alguna gente recibe, hablemos de los adultos mayores, hablemos de gente que está recibiendo pensiones realmente bajas y que deben ser revisadas y trabajadas para mejorarlas. Pero para eso necesitamos tener desde el punto de vista financiero un Estado sólido. O sea, nada de lo que pretendamos hacer, ni dar mejores pensiones, ni mejorar la infraestructura vial del país, ni fortalecer la seguridad, podrá hacerse si no tenemos finanzas sólidas y si no tenemos la capacidad también de incluso, por qué no decirlo, desde nuestra política exterior, lograr negociaciones para, por ejemplo, cooperación internacional o para la atracción de inversión en el tema del empleo, por ejemplo. Usted ha sostenido reuniones con los expresidentes Oscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez, Laura Chinchilla, algunos sindicatos también, colectivos sindicales sostienen que no trascienden de verdad los contenidos de esas reuniones y temen pactos por debajo de la mesa. ¿Cuáles han sido los réditos de estos encuentros? No, pues me parece que es importante, sobre todo desde nuestro punto de vista, las reuniones con los expresidentes de la República, las reuniones con las cámaras empresariales, las reuniones con los excandidatos, las reuniones con los sindicatos, con los sectores, con la gente que en este momento está en situaciones de mayor vulnerabilidad. Hablemos de los agricultores, con quienes hemos tenido tal vez cuatro o cinco reuniones con diferentes sectores agrícolas, con los pescadores en las zonas costeras. Todas estas reuniones tienen un solo objetivo y es generar confianza, generar la confianza a los diferentes sectores de que en un gobierno de restauración nacional vamos a trabajar para mejorar las condiciones de todos los ciudadanos. Pero generan sospecha, pactos debajo de la mesa, dicen los colectivos. No, en lo absoluto, porque nos estamos reuniendo con todos los expresidentes y aquí demostramos un tema de equilibrio, no estamos reuniéndonos con uno o dos, nos faltan en este momento don Rafael Ángel Calderón, don Abel Pacheco y don José María Figueres, con los tres. Queremos reunirnos. Debo decir que de los tres solamente tenemos agendada con don Rafael Ángel Calderón, pero don Abel Pacheco yo mismo no lo he llamado por falta de tiempo, pero ya tengo el número de teléfono para llamarle, hablar con él. Entiendo que a don Abel le gusta que lo llamen a él directamente y pues por supuesto que vamos a tener la posibilidad de hacerlo entre hoy y mañana para ya poner una fecha para la próxima semana, yo espero que estas tres reuniones… ¿Y José María Figueres? También, yo espero que la próxima semana no pasen las reuniones con ellos. Pero igual, como lo dije, igual estamos haciendo con los excandidatos que quieran reunirse con nosotros, por supuesto, y con todos los sectores, claro que sí. Precisamente los expresidentes Laura Chinchilla y quien le afirmó a usted no es válida en términos legales la opción de ir a un referendo para salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Óscar Arias, quien resaltó la importancia de estar integrados a la Corte, fue con quienes usted sostuvo reunión. ¿Usted reconoce que se precipitó en decir que sacaría al país de este tribunal internacional, Fabricio Alvarado? No, mire, yo debo decir esto. Cuando el tema se da, cuando la opinión consultiva se da, yo dije dos cosas o más bien tres o hasta más, yo hablé de varias cosas. Yo dije, número uno, que desde nuestra opinión e incluso haciéndonos acompañar de algunos abogados que en esa misma línea piensan como nosotros, que una opinión consultiva no tiene el carácter vinculante de una resolución o de una sentencia de la Corte Interamericana. Eso, en primer lugar, que incluso esto está respaldado por una misma opinión consultiva, claro, y también dije esto, donde hay dos abogados hay tres opiniones, lo dije en varias entrevistas y lo dije para comentarle a los costarricenses que nosotros estábamos desde aquel momento haciéndonos acompañar de varios juristas a los que les íbamos a preguntar y con los que íbamos a analizar la ruta que debíamos seguir para oponernos, porque sí, Fabricio Alvarado se opone a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos quiera legislar en Costa Rica y no se opone ahora por este tema, se opone desde que se dio el caso de la fecundación in vitro. Ustedes lo recuerdan, porque con ustedes también hemos conversado este tema. Entonces, nos oponemos a eso, no solamente nosotros, hay otros diputados de este país y déjeme decirle también, pertenecemos a una red hemisférica de parlamentarios que desde varios países tienen esa misma preocupación, como la Corte Interamericana se ha extralimitado y quiere venir a legislar y en este caso en particular creo que quedó más que en evidencia cuando no solamente le dicen a Costa Rica debería aprobarse el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que también le dicen a otros países que ni siquiera participaron de la opinión consultiva. Entonces, al existir esa preocupación, nosotros dijimos desde aquel primer momento, una opción sería salirnos de la Corte y si tenemos que llegar a eso lo vamos a hacer para defender nuestra soberanía, porque venimos con esto, como les repito, desde el tema de fecundación in vitro. Entonces, en aquel momento dijimos, nos estamos reuniendo con juristas, las reuniones con juristas, esto no es por lo que Laura Chinchilla dijo, lo que pasa es que Laura Chinchilla, Oscar Arias también y otros más en el camino. Es decir, nosotros hemos recibido hasta ataques certeros que incluso se han concentrado sólo en el tema de que Fabricio Alvarado dijo que esa era una posibilidad, pero por ejemplo desde enero mismo y hay entrevistas y hay notas que están ahí, donde está claro que nosotros dijimos no es esa la primera opción, no queremos debilitar el sistema interamericano de derechos humanos, mucho menos la imagen de Costa Rica, de hecho en algún momento nosotros dijimos Costa Rica también pertenece a otros convenios como la Declaración Universal de Derechos Humanos, las diferentes convenciones sobre derechos del niño, derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Pero sí dijimos es una opción, lo validamos como una opción, es una opción que se puede dar, es decir, legalmente es posible, legalmente es posible que eso ocurra. Sin embargo, debo decir que también los análisis que hemos hecho con estos juristas, está don Fabián Bolio entre ellos por ejemplo, nos han llevado a la conclusión de que pues la primera ruta que debemos seguir es la ruta diplomática. Costa Rica es un país que ha logrado grandes cosas desde la diplomacia, ejerciendo luchas diplomáticas y esa es la ruta que vamos a seguir. En otras palabras, ¿se está contradiciendo Fabricio Alvarado? No, porque siempre vamos a pelear porque la Corte no venga a legislar en Costa Rica, que no venga a imponer cosas que deben decidirse aquí. Para eso este país, este 4 de febrero escogió a 57 diputados, es lo que se llama la autodeterminación de los pueblos. El pueblo eligió a las 57 personas que quiere que les representen y estas 57 personas deben tomar la decisión sobre este y sobre cualquier otro tema. Es decir, no es esa la función de la Corte Interamericana, nos parece que sea extralimitado y como le digo en ese sentido coincidimos con muchísimas más. Lo que quiere decir nuestra posición actual es que vamos a seguir peleando por el tema, nos preocupa sobre manera que se utilicen estas mismas estrategias, por ejemplo, para que el aborto se apruebe en Costa Rica y por supuesto, y ustedes conocen nuestra posición, estamos en contra del aborto, estamos en contra de o más bien a favor de proteger la figura del matrimonio entre hombre y mujer, lo que no quiere decir que estemos en contra de la población LGBT o que tengamos algún problema con el tema de las demandas patrimoniales. Aquí mismo en algún momento se habló también del tema y dijimos, por ejemplo, cuando la Caja le dio la oportunidad a esta población de asegurarse entre sí, dijimos no hay ningún problema y eso demuestra que mediante reformas a reglamentos o mediante otras figuras jurídicas se puede solventar este tema. Figuras jurídicas que existen en este momento en proyectos en la Asamblea Legislativa y que el mismo juez Eduardo Vigrosi, con su voto salvado de la opinión consultiva, dijo que pareciera que estos jueces creen que el único instrumento legal sería el matrimonio, pero podría darse mediante otros instrumentos legales. Entonces, ¿cuál es su postura sobre la opinión consultiva de la Corte a favor del matrimonio igualitario? Bueno, si desde la sentencia o desde que la Corte avaló el decreto de don Luis Guillermo Solís en el tema de fecundación in vitro dijimos que no estábamos de acuerdo porque no creemos que esa sea la función de la Corte, pues en este caso con más razón tratándose de una opinión consultiva. Una opinión consultiva de la que tenemos serias dudas, yo lo he dicho y esto sí lo repito y lo reitero, para mí fue una intención clara de este gobierno y particularmente doña Helena Chacón en la línea de… y no lo digo porque a mí se me esté ocurriendo, es que lo dijo el mismo Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial, lo dijo en la audiencia de la Corte Interamericana sobre esa opinión consultiva y lo dijo, lo que queremos es que no sea necesario pasar por la Asamblea Legislativa para definirnos en estos temas. Entonces, ahí es donde por supuesto entra uno en grandes dudas sobre cuál era el objetivo y pareciera que fue el que en efecto está sucediendo, que nos quieran obligar a legislar o más bien que nos quieran obligar a aceptar que la Corte Interamericana legisle sobre estos temas. En un escenario del gobierno de Fabricio Alvarado va a haber un sector de la población que estaría pues que generaría una confrontación producto de este tema de derechos humanos, Fabricio. Un país polarizado. Un país polarizado, ¿verdad? Hay un porcentaje importante de gente pues que opine diferente a usted. Claro. ¿Cómo enfrentaría un escenario así para tratar de solventar esta confrontación y esta molestia que se generaría en un sector que no está de acuerdo con sus posiciones sobre este tema en particular? Sí, en la misma línea que he hablado de todos los demás temas, debemos sentarnos a conversar. Yo creo tener el liderazgo y la capacidad de sentar a todos los sectores, incluyendo al sector que promueve estos temas, para que lleguemos a consensos y para que no creemos esa polarización, para que ellos, lejos de ver solamente lo que se dice en redes sociales o lo que incluso algunos medios de comunicación han querido poner en nuestra boca, que escuchen de labios nuestros, que escuchen de parte de Fabricio Alvarado y de su equipo, que tenemos toda la disposición de sentarnos juntos y de propiciar mejores condiciones de vida para todos, incluyendo a la población LGBT. Tuve una experiencia en la primera… Pero usted dialogaría, es decir, ¿cómo haría usted un escenario tan polarizado que está… Es que mire qué interesante, se ha dicho en redes sociales… …de confrontación social que se puede estar dando… No, se está dando, lamentablemente, por la falta de comunicación, porque vea, yo tuve una experiencia muy singular… Y usted dice que la Corte se extralimita… Y seguimos pensando eso, no, y seguimos pensando eso, y esta es una discusión… ¿Cómo juega esa posición usted podría… Esta es una discusión más jurídica que ideológica para nosotros. Iniciar un diálogo. Es una discusión más jurídica que ideológica porque aquí no es el tema, o sea, no es por el tema. Es que, bueno, ya se ha dado en dos temas diferentes, pero en otros países tenemos la información de que se ha dado también en otros temas en particular. Yo tuve una experiencia, es lo que les quería contar, en la primera ronda electoral con un medio de comunicación que hace una entrevista, como decimos, a gallo tapado. Entonces, me llevan, no me dicen quién me va a entrevistar y la persona que me va a entrevistar es una persona trans. Además, más que una entrevista se convirtió en una conversación, en una conversación que fue respetuosa, que fue enriquecedora, creo yo, que para los dos. Yo le dije mi posición, esta persona me dice su posición. Y llegamos a la conclusión de que como nos sentamos en el mayor marco de respeto, en un gobierno de restauración nacional existirán esos diálogos. La gente se va a sorprender, estoy seguro, de vernos dialogando y de vernos, a ver, generando consenso sobre temas en los que yo creo es importante eso, el diálogo. No ganamos nada con los ataques. Yo pongo a disposición de la gente o me pongo frente a este país para que me digan en qué momento hemos utilizado una frase irrespetuosa o hemos atacado a esta población, hemos dado nuestra posición y hemos procurado ser lo más respetuosos posibles en el sentido de que sí, defendemos el matrimonio entre hombre y mujer, no estamos de acuerdo con la adopción en ese caso, pero en los demás casos hemos dicho creemos en el respeto a todas las personas independientemente de su orientación sexual, incluso en algún momento en el que en las municipalidades se promovieron políticas contra la discriminación, nuestra lucha fue ok, por supuesto que sí, aprueben esa política, pero por favor incluyan a otras poblaciones que también se sienten discriminadas, poblaciones con discapacidad, adultos mayores, mujeres, etcétera. Es decir, nunca nos opusimos, tácitamente no, no aprueben esa política contra la discriminación, lo que creemos es que desde un país con diferentes poblaciones debemos protegerlas a todas, por supuesto que sí. Gracias Fabricio Alvarado, candidato del Partido de Restauración Nacional por acompañarnos aquí en la revista en esta mañana y nosotros tenemos que hacer una pausa. Gracias, ya venimos. Gracias. 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 Gracias.